...que aquel galo que nos pondría. Yo no sé si no entero de mis penas, ojo rojo de tus penas y mis alunterías. ¿Por qué llegó? ¿Quería algo? Sí, quería comer. Buscaba al señor Domingo Ferreiro. Es mi abuelo, pero no está aquí ahora. ¿Tardará en volver? Fue al faro a llevar las provisiones. En dos o tres horas está aquí de vuelta. Me irás el camino del faro porque no tengo mucho tiempo. Está aquí muy cerca, luego yo se lo explico. Yo tenía un bar en Migueletti y Sierra. También se llamaba Peñarol. Yo soy de Peñarol desde que llegué a Montevideo hace 35 años. ¡Gracias! ¡Gracias!